Los suburbios de Chelyabinsk quedaron sorprendidos por la súbita aparición en el cielo de un espectacular fenómeno luminoso. Se trataba de una circunferencia de grandes dimensiones con cinco luces a su alrededor, una de las cuales pertenecía al Sol. Las imágenes que usted observa en pantalla fueron grabadas por Constantin Costin, quien sin duda logró obtener la mejor de las grabaciones la tarde del 10 de febrero de 2022, y en ellas se aprecia la circunferencia perfecta y las luces sobre su contorno. Para los testigos, no se han perdido el sol.